Los derechos humanos hoy vienen a ser un aporte, un aporte para mejorar nuestra calidad de vida. Y fíjense ustedes que hoy seguimos hablando de la noche de los lápices, por suerte. Eso significa que la lucha de ninguna manera fue en vano, sino al contrario. Esos lápices que seguimos reproduciendo y ojalá sigan pasando los años recordando y teniendo mojones de memoria para que todas las generaciones sepan y desde ese punto, que nos sigue doliendo después de 36 años de lo que pasó con aquellos jóvenes, ustedes puedan también garantizar que eso nunca más vuelva a suceder. Es muy interesante lo que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Nación con la posibilidad que tienen ustedes de llevar adelante también una expresión en lo que son las grandes decisiones de la vida política e institucional del país, en la posibilidad que tienen de expresarse a través del mecanismo del sufragio electoral. Es muy importante que ustedes lo puedan discutir. Es muy importante que los adultos podamos encontrar la real dimensión de las capacidades, de los saberes, la posibilidad que hoy tienen ustedes de tener estos talleres, de poder reflexionar sobre qué había sucedido en aquellos tiempos, de ligar a aquellos tiempos con lo que les está pasando hoy a ustedes. Es una situación más que privilegiada en nuestra historia. Ustedes fueron concebidos y fueron nacidos en democracia. Y esa realidad van a ver ustedes, y esta es mi confianza también hacia todos ustedes, del hecho de haber nacido en democracia y el tiempo que ha transcurrido en su vida es en democracia, van a ver que el aporte que van a hacer ustedes va a ser mucho más, al menos sano, institucional y políticamente, que el que muchos de nosotros que transcurrimos o muchos que nacimos en dictaduras nos tocó vivir. Me parece que el día de hoy es más que significativo, ¿no? O sea, por un lado recordando la noche de los lápices, el tema secuestro, horror, y por otro lado dando inicio a un debate. Que sea lo que sea la idea que uno puede tener, se da un debate parlamentario, que es lo máximo y lo más terrible que puede ocurrir, es que se debatan ideas. Me parece que ya ahí es un claro ejemplo de cómo hemos avanzado como país, que ese avance no es gratuito, ese avance significó luchas. O sea, que tampoco uno tiene que tener miedo a las luchas, porque siempre hubo posiciones, disputas, posiciones contrarias. Yo siempre pujé para que se sepa la verdad de todos los hechos, mientras hubo muchos sectores que miraban para otro lado y no querían escuchar.